Bien, este video es especial y complemento de muchos otros que hemos hecho a lo largo de la historia de este canal. De hecho, algunos seguidores lo habían pedido a gritos, y es que actualmente la crisis de talento en el fútbol mexicano está en su máximo punto, donde hoy en día el negocio de los medios con estos futbolistas es solo inflarlos a tal grado, de hacer creer falacias en el grueso de los aficionados, y también de los mismos futbolistas quienes se hacen de la falsa idea. De que juegan bien, su nodus operandi es bastante sencillo, si un jugador mexicano hace algún regate, algún gol, o defiende uno o dos juegos bien, rápidamente piden a estos futbolistas que estén en el radar europeo, o sean de selección. De hecho, la mayoría de los programas deportivos hablan bien de ellos, sacan notas absurdas y comparaciones con otros futbolistas consagrados, tratando de dar a entender que serán los nuevos cracks. Una auténtica tontería, pero que muchos de poco raciocinio se la creen, y se vuelven zombies alabando a jugadores de medio pelo o malos. Por eso, hoy traemos un buen repertorio de futbolistas mexicanos, que en los últimos años los medios de comunicación paleros y muchos disque influencers de fútbol chaqueteros se dedicaron a vender como la última coca del desierto, la cual a la fecha ha sido una completa mentira digna de evidenciar, de cómo estos sujetos se la pasan cromando bolas por unos cuantos pesos. Y sí, en efecto, estos han sido joyas, como les gusta decirles, pero joyas de disutería. Es por eso que hoy te presento, jugadores mexicanos que inflaron los medios y terminaron siendo una triste mentira. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguro, los chivermanos, poco autocríticos, dirán que esto no es cierto, que esta es una estrella, un jugadorazo, un tipo que marca diferencias y que es bueno en el mediocampo. Bueno, siento decirles que Eric Gutiérrez, luego de tener algunos buenos torneos con el Pachuca, cuando estaba su compadre el Chusky Lozano, tenía la pinta para ser un producto de exportación a Europa, con eso de que en aquel entonces, entre 2015 y 2016, ya era el capitán del equipo. Luego de jugar aproximadamente 70 juegos, todos con cierto grado interesante de fútbol. Fue ahí donde el Guti pensó que tras la salida de Lozano, él seguiría en esa línea de ser el siguiente enemigrado. De hecho, los medios en aquel entonces le empezaron a hacer mucha bulla, debido a los festejos que hacía al estilo fusión de Dragon Ball Z con el Chusky Lozano. Los medios decían que era un jugador para selección, cosa que le llegó en 2016 cuando fue convocado. De ahí pensó que igual, si no se iba a Europa, en ese lapso, podía, cuando menos, mantenerse en selección para ir a Rusia 2018. Para su fortuna, Diego Reyes se lesionó, y el entonces técnico de la selección de Televisa, Juan Cambios Osorio, terminó por llamarlo de último momento y por necesidad, más no, porque se hubiera ganado la chance desde un principio. Gutiérrez solo fue de vacaciones a Rusia, no jugó un solo partido, y esa promesa que según los medios estaban encumbrando, se fue desinflando hasta que el 26 de agosto, el PSV hizo una oferta por él. Chuca pedía más de 8 millones de euros, pues su costo estaba en los 7.5 kilos de billetes europeos. Pero los holandeses se rieron de esa cantidad, a lo que solo ofrecieron 6 melones por el mexicano, y eso gracias a que Lozano, desde Holanda, estuvo pujando en su llegada, ya que era el favor de compadres que le estaba haciendo. El punto es que cuando estuvo Lozano en Holanda, Gutiérrez de alguna forma brilló, y la entonces disque joya era idolatrada pero de ambos, destacaba más el Chusky Lozano, quien siguió siendo fundamental en el equipo hasta que salió en 2019 al Napoli italiano. Fue ahí donde se vio la verdadera cara de este jugador, que si bien nunca se subió al tabique, se demostró que era un jugador de medio pelo para abajo. Con PSV ganó dos copas y dos supercopas holandesa, y su estancia de 2019 a 2023 fue muy intermitente. Disputó 141 juegos con el PSV, anotó 12 goles y dio 12 asistencias, un registro pobre para el supuesto diamante en bruto, y un pivote como él. Sin embargo, dos años antes de llegar a Chivas, este estuvo a nada de volver a México con el rebaño, pero Ricardo Peláez lo ninguneó, y decidió no venir porque según este sujeto lo hizo menos. Hasta que en 2023 logró regresarse a México, porque él mismo lo dijo. Las cosas no andaban bien en Europa, tuvo muchos problemas físicos, anímicos y personales que le hicieron prácticamente perder mucho nivel del poco que tenía. Chivas ha sido un jugador intermitente, solo disputado 22 juegos, dos goles y una asistencia hasta ahora, y ha sido uno de los fichajes menos rendidores de Chivas quien solo juega por el nombre, y por lo que algún día fue un supuesto crack que los medios querían poner en Europa, y la cual se apagó al paso del tiempo. Como dato, Bikuti dijo que no fracasó en Europa, que según su bronca fue el pasaporte comunitario el cual no tenía, y que supuestamente tenía ofertas en el viejo continente, y sí, pero de muy bajo salario, le ofrecían un tercio de lo que gana ahora, pues en Chivas gana más de lo que le pagaban en el PSV, con un total de casi 720 mil dólares anuales. Las primas, pues en Holanda ganaba 694 mil dólares anuales sin primas. Por cierto, hace algunos años hicimos video de este jugador, donde explicamos que era un jugador mediano e inflado, te dejaré el video en la descripción. Una vez más, al final, el tiempo nos dio la razón. Este es un ejemplo de un futbolista que quiere todo pelado y a la boca, con cero crecimiento futbolístico y más negocio. Pregunto, ¿cuántas notas tiraron a favor de César Montes, antes de que se fuera a Europa, donde actualmente luce apestado, pues su carrera parece que se está yendo al bote de la basura? De hecho, hay una anécdota donde el ex goleador búlgaro, Cristo Stoico, se atrevió a comparar a César Montes con Gerard Piqué. Eso pasó cuando inauguraron el estadio de Rayados en el juego ante Benfica. Búlgaro lo ofreció a Rui Costa, quien era director deportivo en ese entonces, inclusive planeaba llevárselo, pero la directiva de Rayados pedía una millonada por él. El negocio no se hizo. Búlgaro dijo lo siguiente. Tiene más de 100 partidos. Ya sabe competir. Hay muchos jugadores que no han jugado en Europa. Yo donde jugué, carisma, compromiso, y si quieres llegar más lejos, se debe de concentrarse todos los días. Y esa concentración, de la que hablaba Stoichkop, jamás se dio con el cachorro. Bajo este contexto, hay que explicar que Montes vino desde abajo. Desde que jugaba en tercero, de hecho hizo pruebas en Pachuca en 2008, y en 2011 tuvo que regresarse a su exequipo, el extinto poblado Miguel Alemán FC, donde ascendió a segunda. Hecho ese equipo, a la postre, se convertiría en lo que hoy son los Cimarrones de Sonora, por ahí del 2013, los cuales dejaron una franquicia en tercera división con el mismo nombre de Poblado Miguel Alemán FC, que solo duró hasta el 2016, y luego desapareció. Sin embargo, el cachorro siguió jugando. En 2014, ganó el torneo de filiales, y ahí fue visoreado por gente de rayados, pues el equipo de César Montes había vencido en semifinales a las básicas de Monterrey. Por lo tanto, lo convencieron, y este pasó todos los filtros en el barrial, hasta hacerse de la titularidad con el equipo regiomontano. Hasta ahí, parecía una historia de ensueño de un jugador que venía desde abajo para convertirse en estrella. Desgraciadamente, Montes empezó a creerse lo que los medios decían de él, una nueva joya de rayados. Inclusive presionaron en un tiempo a que Monterrey lo dejara ir a Europa. De hecho, previo a la Copa del Mundo de Qatar, el cachorro tuvo ofertas del fútbol ruso y otros equipos de ligas europeas de mediano nivel. Por lo que rayados no lo dejó salir y le ajustaron a que tuviera una buena Copa del Mundo, que lo vieran para venderlo bien. Y sí, después de la Copa del Mundo, las ofertas llegaron del fútbol español en específico del español de Barcelona, quien en ese momento, Montes dijo sí sin pensarlo. De hecho, en esta parte se muestra la poca responsabilidad del jugador de crecer y que está acostumbrado a la buena vida sin mostrar garra deportiva. No por nada su presente es nefasto. El sueño se había capitalizado en ese mercado de verano postmundialista. Los periquitos pagaron 8 millones de euros por el central mexicano. El Mundo Español le dio la titularidad y tras 23 encuentros disputados, el equipo no pudo conservar la categoría y se fue al descenso en 2023. Ahí empezaron las broncas. La supuesta joya de rayados había descendido y el jugador se rehusó a seguir con el equipo luego de un contrato por 6 años. De hecho, Frank Garza, el directivo del club, dijo que Montes ya se quería ir antes de que el equipo descendiera, pero no lo querían dejar salir. Porque era un activo del club. Por tanto, Montes hizo rebelión y no entrenó con el equipo sino por separado. Medió presión hasta que el Almería se fijó en él y pagó 12.5 millones de dólares por el mexicano más 2.5 millones en variables. Casi el doble de dinero que había gastado el cuadro del Español. Además, el Almería pagó una cláusula de rescisión de contrato de casi 40 millones de verdes. Una lana que seguramente hoy los directivos de ese equipo le han de estar llorando. Luego de ese caso, la gente en Cataluña ya no lo quería en el equipo. Se llevó un sinfín de críticas pues mostraba su poco profesionalismo con el club y se notaba que solo lo estaba ocupando como trampolín para beneficio propio. Punto es que el cachorro, aunque los medios decían que había tenido una extraordinaria campaña, con los periquitos. La realidad es que descendió. Tras irse a la Almería, pasó exactamente lo mismo o quizá peor, porque no han ganado un solo partido hasta ahora y lucen en el fondo de la tabla. De hecho, en unas semanas más, se capitalizaría su segundo descenso en España. Entre lesiones, malos juegos, dejando pasar goles ante marcas flojas. Y además de ser relegado en varios partidos por su baja de juego, vale madrismo constante y cero aporte defensivo, Montes está pagando el precio por buscar el dinero y el protagonismo a la fácil que por buscar luchar crecer ante los momentos críticos de un equipo como lo fue el español. Final, el karma siempre cae. Lo mejor de todo, se ha caído de nueva cuenta una estrella ficticia que se inventaron los medios de siempre. Eso es lo que pasa cuando croman a este tipo de futbolistas que si bien habían empezado de la mejor manera posible sus carreras, se fueron pudriendo lentamente, hasta creerse que eran unos cracks cuando para nada fue así. Como dato estremecedor, en 22 partidos jugados con el español, Montes descendió. Al momento, tiene 14 partidos con Almería. Todos, ha sido clave para la derrota. Está a 8 juegos de empatar la marca del primer descenso, aunque de seguir perdiendo. Se iría a segunda con menos juegos en la cancha que con los catalanes. En realidad, no sé quién les dijo que Jorge Sánchez era jugador de fútbol. Hasta un lisiado con artriquis sería un buen defensa a su lado. Un tipo sin talento y apadrinado. Un jugador hiperinflado por los medios cuando jugaba en el América. Es un tipo que tiene los minutos contados en el profesional y que por ahora sigue disfrutando de las mieles europeas, pero siendo solo un simple bulto y estorbo para su equipo en Portugal. Jorge Sánchez hicimos un video hace años explicando que gracias al palancazo que tuvo en Santos pudo hacerse profesional. Si no has visto ese video, te lo dejaremos en la descripción. Punto es que de la noche a la mañana en aquel 2022 timaron a los holandeses. De nueva cuenta la América hizo buen negocio deshaciéndose de un futbolista malo. Los neerlandeses pagaron 5 millones de euros y le ofrecieron un salario de 900 mil euros anuales a este petardo. Por más que los medios, proamericanistas, los televisos y uno que otro prófugo del ácido fólico croma futbolistas hablaran bien de él. Aunque todo fuera un engaño, poco les duró el gusto. En Holanda una verdadera calamidad, a pesar de que ahí estaba Edson Álvarez quien ya parecía eterno en ese equipo. Punto es que Sánchez a duras penas jugó 26 partidos en su única temporada en la Liga de Granjeros. Bajo nivel, un aporte paupérrimo de 3 goles y 3 asistencias, ambas circunstanciales, las críticas se le vinieron encima. Por ejemplo, una leyenda como Wesley Snider dijo lo siguiente. Sánchez y Calvin Bassi son realmente los dos peores defensores del top 8 del aere divisi. Luego, el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Luego, un partido tan cargado, todo salió mal. Luego, otro periodista que sigue al Ajax comentó es bastante especial que un lateral tan mediocre juegue en el club más rico y grande de Países Bajos. Él no es mejor que, digamos, la defensa del SC Campbell, una de las cuatro más goleadas del aere divisi. Muestra incertidumbre en todo, también fue desastroso contra Go Ahead Igles. Más de otro que mencionó lo siguiente. 5 millones pagaron por Sánchez. Ese es uno de los peores laterales de toda la aere divisi. Me parece genial que pueda jugar en Ajax, que siempre quiere poner el listón alto, pero ese chico no lo entiende nada. punto es que para mediados del 2023, Ajax le encontró cabida en el porto de Portugal con la condición de que los lucitanos le pagaran su salario. Así fue a préstamo, rápidamente los medios mexicanos cromándole las bolas a este costal de tierra. De hecho, antes de que lo mandaran a la fregada de Holanda, unos medios le decían joya, otros simplemente lo compararon con Hugo Sánchez. Sí, aunque usted no lo crea, estos mequetrefes del micrófono de Fox Sports se atrevieron a compararlo con Hugo por un casi gol de chilena que se aventó. Así como lo ve en pantalla, una verdadera aberración informativa. En fin, Porto tampoco hizo nada y solo fue un jugador de relleno. Sánchez solo ha jugado 14 partidos desde agosto y actualmente el técnico Sergio Conceizao lo tiene fuera del equipo en su totalidad, pues ya no lo convoca y la prensa lucitana dice que ya no es necesario en el equipo. Como dato frustrante, es increíble que este sujeto que a duras penas corre fuera pretendido por Cruz Azul, pero el pichaje se cayó porque Porto dijo que no, pues ya le había pagado al futbolista y además de alguna manera quizá lo ocuparían, pero al parecer ya no. Luego, en su estadía en Holanda los reportes de varios periodistas y ex estrellas del Ajax indicaban que este jugador por mucho que le pusiera ganas jamás iba a jugar a un nivel de alta competencia. Muchos se preguntarán ¿qué es lo que hace Edson Álvarez aquí? Los americanistas más recalcitrantes por encima son los que lo defenderán, pero de hecho el Machin para nada fue un gran jugador de fútbol. Siempre y a la fecha se ha mantenido a la medianía. El problema es que en un momento donde el talento mexicano es inexistente, lo poco que haga este futbolista lo ven como lo máximo. Como dicen por ahí, tierra de ciegos, el tuerto es rey. Álvarez vive de un campeonato con el América precisamente en de Cruz Azul donde hizo los goles. Su historia pudiera ser quizá lo mejor y lo que muchos le justifica de que llegaba en taxi a los entrenamientos luego de cuatro horas de viaje y esas tonterías que muchos aplauden sin entender que una cosa es la humildad y la otra es la calidad. Álvarez eminó a Europa al Ajax por 14 millones de euros donde el cual que Jorge Sánchez fue duramente criticado y cuando eso pasaba a los medios proamericanistas pegaron el grito en el cielo como si su jugador fuese de clase mundial. Punto es que con Ajax mal que bien jugó 147 partidos, anotó 13 goles y dio 6 asistencias, ganó dos ligas, una copa y una supercopa. Con ese palmarés al final se pudieron deshacer de él e hicieron negocio con el West Ham quien pagó 35 millones de kilos para esta temporada. Si bien Álvarez no es un pésimo jugador, sinceramente no es lo que los medios mexicanos quieren hacer creer. Varias notas lo tachan como joya e inclusive por allí lo compararon con Johan Cruyff. Y eso pasó en Holanda, un tipo llamado Hemp Spahn, reportero holandés que tras un juego contra el Arsenal en la Carabao Cup extasiado por un partido textual dijo lo siguiente Álvarez gesticulaba como Cruyff y Frank Reija interceptaba balones y organizaba ataques como Reija. Nadie en este nuevo Ajax está a su nivel. Para eso varios medios paleros mexicanos replicaron esa estupidez. El punto es que Edson Álvarez con el West Ham ha sido un jugador normal ni muy malo ni muy bueno. Se ha mantenido pero no ha logrado llenar por completo el hueco que dejó Declan Rice que pasó al Arsenal en esta temporada por más de 115 kilos. De hecho hace algunos días se enfrentaron y el inglés hizo dos goles de una asistencia y también le dio cátedra a Edson quien nunca le vio el polvo en esa goleada de 6 a 0 de los Gunners. Esa es la diferencia entre un tipo de clase mundial a un tipo normal. Edson Álvarez solo es un jugador mediano que tiene el tiempo contado en la Premier. El día que salga de allí vendrá la caída y la realidad de este futbolista que es humilde pero su fútbol no le alcanza para destacar como alguien que tenga demasiado talento. Con apariencia de novato robacombias tal pareciera que esta lista es de casi puro americanista pero bueno son los hechos los que nos llevaron hasta acá. Emilio alias el pelón con suelas Lara es un jugador definitivamente malo de hecho quizás sea con Jorge Sánchez el peor de todos ¿por qué? Simplemente porque se creyó que era un crack cuando ni siquiera había aprendido a gatear. Bien Lara había tenido una buena campaña en la apertura 2022 había hecho una buena pareja con Sendejas e inspiraba al americanismo del tan Ortiz a que confiaran más en el canterano que antes había sido campeón sub-20. Con esos mínimos logros llegaron como siempre los elogios excesivos y ese fue Diego Cervantes entonces técnico del sub-20 quien dijo lo siguiente es un jugador que en algún momento va a ser leyenda sin duda alguna de la América así lo veo lo veo porque trabajé con él lo he visto jugar y sé cómo es en el día a día tiene muchas capacidades para hacerlo y está asumiendo ese rol primero desde su trinchera él se siente desanero y lo refleja la gente lo está adoptando y la verdad estoy muy feliz por él a raíz de esa declaración todos los medios empezaron a inflar su carrera decían incluso algunos que pintaba para ser el nuevo capitán furia hoy es amamado tal es el caso que en algunos juegos de esa temporada se burlaba de los rivales sacándoles la lengua y demás seguro fantoche que el karma le cobraría más adelante la arrogancia de este chico empezó a ser cada vez más fuerte no solo en la cancha sino fuera de ella además de que medios como ESPN y Televisa le cromaban las pelotas al máximo ser canterano americanista y muchos aficionados se creyeron el tibio el oyundo de Atizapán de Zaragoza llegó a selección donde no pasó nada con él pero su carrera subía como la espuma de la cerveza y su impacto mediático era fuerte hasta que a finales del 2022 Lara se lesionó de las costillas tuvo fractura en un juego por la Copa Esca y ante Cruz Azul de ahí la carrera de este mequetrefe se vino en picado sin embargo antes en esa misma apertura 2022 luego de un juego ante Toluca por las semifinales este regaló un penal y así de la nada se empezó a pegar en la cabeza por el error como si estuviese desquiciado tanto así que Miguel Ayun tuvo que ir a calmar la carrera de Lara empezó a descomponerse sobre el final de la gestión del Tan Ortiz quien poco a poco lo fue relegando a la banca cuando este se fue en verano del 2023 André Yardine tampoco confió en él en un buen rato porque el chavo no estaba centrado y poco a poco en ese año le han dado minutos los cuales simplemente ha demostrado ser una porquería defendiendo ha regalado penales ha tenido errores garrafales donde muchos se han convertido en goles en contra además de que cada que entra a jugar lo hace con mucho nerviosismo mentalmente Emilio Lara pasó de ser un buen prospecto a ser un jugador más del montón víctima y cómplice de creer lo que los medios dijeron de él cuando se deshicieron en elogios por tres o cuatro partidos que hizo buenos hace algunos ayeres ahora el americanismo lo odia y cree que debe salir del club por mal ocupar un lugar importante en la lateral es así como estos futbolistas en su momento y quizá ahora varios medios de siempre se la siguen cromando a diestra y siniestra otros siguen pensando malamente que son unas joyas pero la realidad y los hechos muestran lo contrario pero esto pasa gracias a que en la liga MX no se forman bien a los futbolistas y además en la mayoría que se hace profesional muchas veces llega por algún palancazo o recomendación hoy la crisis de futbolistas mexicanos de calidad está en su punto más álgido y de seguir así no se augura un buen destino de la liga MX y de su infame y triste selección de juguete pero dime ¿qué otro futbolista faltó en esta lista? ¿crees que alguno de estos mencionados logre tener un mejor nivel en el futuro? los medios mexicanos son un cáncer para los jugadores jóvenes déjame saber tus respuestas aquí abajo y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima